María, tú embe con tu mano, que tengo miedo y no sé rezar, que con tus ojos misericordiosos tendré la besa, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ayer quiero quedar. Oh, Señor, perdona tu pueblo, perdona mi Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdóname, Señor. Perdona tu pueblo, 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 perdona tu pueblo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.